¿Qué es los tipos de verrugas más comunes? Los tipos de verrugas más comunes son los que se llaman fibromas laxos. Estas verrugas generalmente se encuentran en pliegues como es el cuello, axilas, regiones inguinales, párpados incluso. Estas verrugas son crecimientos que están formados por los mismos componentes de la piel. Es decir, si los vemos en el microscopio, tienen dermis, vasos sanguíneos, pero nada más, no existe ningún otro componente extraño o diferente. Esos son los tipos más frecuentes de verrugas. Los otros tipos se originan por causas infecciosas o bien, también son crecimientos epidérmicos benignos. Bueno, si hablamos de crecimientos en la piel que aparecen espontáneamente, todos ellos, aunque tengan el aspecto de una verruga o un fibroma, son susceptibles de ser revisados por un especialista, ya que solamente nosotros podemos determinar si realmente es una verruga o es un crecimiento incluso maligno. Los diagnósticos diferenciales son muchos, entonces sí debemos tener en claro que en ocasiones hay lesiones que tienen un aspecto no muy amenazante, son pequeñas, color de la piel, pero en realidad pueden ser procesos infecciosos o incluso tumoraciones malignas. Hablando de los fibromas laxos, que comentamos que es el tipo de verruga más común o crecimiento de la piel verrugoso más común, el tratamiento es retirarlas a nivel de la piel con una tijerita, con bisturí, también se puede hacer congelación o electrofulguración. Ese es el método más común, ya que llegamos al diagnóstico de que se trata de una lesión benigna y que corresponde a este fibroma laxo. Otras opciones de tratamiento, bueno, ya es dependiendo del diagnóstico del tipo de crecimiento cutáneo. Como les explico, en los crecimientos verrugosos, que se llaman queratosis seborreicas, podemos hacer una congelación y, bueno, es un tema aparte, las verrugas que se originan por virus. Esos virus, bueno, en el nombre más común y el aspecto más común son las verrugas vulgares o mezquinos que están en palmas plantas. En las plantas les llamamos, el nombre más común conocido son los ojos de pescado. Son infecciones virales que requieren tratamiento con queratolíticos y a veces medicamentos que, bueno, requieren una receta para comprarlos y deben de ser indicados por un dermatólogo. Estas verrugas de origen viral generalmente son crónicas, pueden ser muy difíciles de erradicar y, como ustedes pueden ver, lo que mencioné antes de un fibroma que se puede quitar con una tijerita a una verruga viral hay mucha diferencia. Por eso insisto en que el diagnóstico y el tratamiento debe ser realizado por un especialista. En el tratamiento de las verrugas, que es una patología o una enfermedad muy, muy común, debemos acudir a un especialista para el diagnóstico y el tratamiento correcto. Pueden existir complicaciones graves por aplicar medicamentos no indicados en este tipo de patologías. Como ya vimos, el tratamiento y el tratamiento de las verrugas puede ser diverso y es de acuerdo a la causa. Tenemos que evitar las complicaciones, en este caso, bueno, las quemaduras por medicamentos cáusticos o sustancias cáusticas y también debemos de evitar un mal diagnóstico de una lesión potencialmente maligna. Entonces, lo ideal es acudir al especialista para realizar el diagnóstico y el tratamiento y se puedan evitar las complicaciones en la medida posible. ¡Gracias!